La próxima semana en la ciudad de Saltillo vamos a tener una reunión donde podamos tener la oportunidad de platicar de una manera personal de los proyectos tan importantes que se avecinan para nuestra ciudad y también de ahí estaremos ya con el secretario de infraestructura, tanto el secretario técnico y algunos compañeros de aquí de la administración para ya ponernos bien de acuerdo que obras son las que se van a llevar a cabo. Y para de alguna manera con el gobierno del estado ver también lo que es el segundo puente internacional que también es una obra complementaria de lo que es el Porto Plain y muy necesaria aquí para nuestra ciudad.